bueno vamos a presentar la publicidad gráfica dominicana del año 2002 parte 2 y vamos a ver estamos en el año 2002 la publicidad gráfica dominicana y donde vamos a arrancar y aquí tenemos la primera publicidad gráfica señores ahí tenemos qué manera de comenzar la publicidad gráfica dominicana que con el combo playero de frito ley petzi y que entró que hay chiquen el kfc en dominicana que es el que iba así por sólo 160 pesos o 260 pesos vamos a ver el siguiente anuncio ahí tenemos el bbq twister por sólo 25 pesos en que es ideal y yo he probado aquí es muy bueno ese es uno el twist el bbq hay otro que es sin el bbq por sólo 25 pesitos un precio que no está nada mal señores para comenzar y tenemos otra más el trabuquetazo de 269 pesos ese es el famoso combo de la cubeta el famoso el famoso combo de la cubeta que vende kentucky que viene incluida ocho piezas de pollo cuatro biscuit cuatro ensalada una ensalada grande dos mazorca un postre de de mccain un postre mccain un crispy 36 script strip un doble litro de petzi y un puré de papas grandes para toda la familia y comen hay como varias personas muchachos oye contestes son demasiadas cosas por sólo 269 pesos eso está bien señores y la gente está quejando por eso no no se quejen demasiado de política lo que pasa es que lo que está pasando qué pasa señores vamos a seguir viendo más anuncios aquí tenemos otro anuncio de la nuestra mano de obra es la distribución del libro en la nacional no enorgullece ser parte fundamental del progreso de la zona oriental estamos viendo la nacional que es la fábrica de la nacional que se encuentra en la zona oriental vamos a ver la parte de abajo estamos viendo la parte de abajo es el lugar donde ellos tienen la planta ahí nuestra mano de obra de distribución y servicio están por el libro esa frase de por el libro es decir que están siguiendo las leyes es lo que yo también siento y siguiendo con la nacional la nacional presenta aquí muebles electrodomésticos y accesorios para su hogar en la zona oriental de la autopista san isidro eso todavía está en la actualidad todavía está en la actualidad el vuelve de nacional eso está ahí por cerca de del matadero perdón de los moteles eso es el autopista san isidro señores y entonces tenemos la novia de villa las mejores infables a mejores marcas para mejores precios es el anuncio de la novia de villa durante el mes de verano del 2002 ya los inflados inflables los juguetes inflables para la piscina para grandes y chicos hasta piscinas inflables y todos ahí todo eso en la novia de villa que por cierto yo pusiera una tienda en santiago aquí tenemos la novia de villa presenta la marca bondor organiza el espacio de tus hijos es una cama doble ese tipo de cama doble con gaveta en la parte de abajo tenemos cámara aquí cama arriba eso de eso eso para los niños más chiquiticos y hay diversos tipos de modelos y tenemos la famosa mesita donde los niños pasen la tarea ahí está el famoso el estante con la ropa y tenemos un estante de otros para los libros para todas esas cosas todo eso es la marca bondor de la novia de villa y la novia de villa sigue con más nuevos productos de las mejores marcas a mejores precios eso está en la novia de villa esos son varios productos ahí tenemos varias marcas ahí tenemos el barbecue eléctrico licuadora tostadora todos los enseros eléctricos lo estaba vendiendo la novia de villa en el 2002 y también aparte de eso la novia de villa vende también diversos tipos de muebles a diversos tipos de precios para ese entonces muebles y decoraciones en la novia de villa y para que papás descolche más fácil su vino y lo disfrute porque esto fue para la fecha del día de los padres la nueva de villa ofrece también un de tapa corcho no es el no es no es no es definitivamente el vino lo que está vendiendo la novia de villa es lo que de etapa que es el famoso corcho mira que cocho interesantísimo vendía la novia de villa o la sigue vendiendo y la novia de villa y crayola enciende la chipa de la imaginación la creatividad con los mayoritas colegios esta es la feria de la crayola en la novia de villa la novia de villa ofrece descuento desde 30 por ciento hasta 50 por ciento de mercadería seleccionada durante el mes de septiembre o sea que ya vamos para septiembre urban cottage muebles rústicos de indonesia a calidad de tercera para su hogar todo disponible en la novia de villa ya salimos de villa todo el mundo lo comenta los dos mejores colchones son el postopédico de la reina y el postopédico de la reina y el postopédico de la reina y estamos viendo a nuestro ahí vamos viendo los dos tanto el colchón de la que respalda tu espalda que el portopédico de la reina y aquí vemos el verdadero pilota portopédico de la reina y tenemos todo el mundo lo comenta los dos mejores colchones son el piloto y el potopédico es el mismo anuncio anterior sólo que aquí está manuel aguiló está brincando encima de las dos camas pero si ustedes dan cuenta el anterior está encima de cada cama haciendo su pose en cada cama y aquí está abdique a brincando entre el medio de las dos camas aquí tenemos un anuncio de vuelta a la escuela con el lápiz de la suerte en la sirena que ya para el año 2002 estrena este logo este es el logo ya que la sirena estrena que lo comenzó en el 2001 este es el nuevo lo el nuevo que el logo que la sirena tiene antes de convertirse en lo que hoy es sirena todavía se llamaba la sirena más de una emoción en ese entonces ya está el famoso lápiz de la suerte que se convirtió en una promoción de cada vez cada temporada de de con de época escolares para los niños los padres comprar los útiles escolares el famoso lápiz de la suerte se convirtió en algo por varios años en la sirena aquí tenemos vamos a poner esto vamos a rotar los papá madre bebé recuerdan ella siempre feliz día de la madre este es un anuncio el día de las madres de la sirena y para los tiempos de navidad una bicicleta de correa navidad la sirena le decía que ya es tiempo de donarte navidad con más de una emoción la sirena más de una emoción tenemos un anuncio de la emisión de rayos de la super potente no necesita es de esto para disfrutar de toda la salsa que quiera todo necesita la super potente con a quien con una tabla te están comiendo los dulces la super potente y también podemos escuchar por internet por la potente 104.5 estéreo la catedral de la salsa y también por el 13 30 am hasta la www.superpotente.com no sé si ese website aún existe eso sería bueno pero en el 2002 existía eso domingo tras domingo 30 kilos de salsa sólo 30 kilos de salsa por la super potente la catedral de la salsa y seguimos con otro anuncio más de la super potente que está celebrando 32 años con nosotros educando divirtiendo e informando por la super potente 104.5 estéreo la catedral de la salsa y de 13 90 am radio san cristóbal y seguimos aquí la www.superpotente.com flotando del internet por la cátedra de la catedral de la salsa es otro anuncio no hay tal competencia somos somos la meta la super potente 104.5 estéreo la cátedra de la salsa ok seguimos en un país tropical se juega a béisbol y se escucha la emisora más salsera del planeta la super potente la catedral de la salsa guau entramos a luego mar luego mar reconoce a través de esta placa la revista ahora por medio escrito de comunicación por más de 40 años de servicio y ahí estamos viendo los diversos productos que ellos ofrecen desde placas que ofrecen también lapiceros felpas tintas chinas y todo eso y tiene oficina de santo domingo y santiago logo marca compromiso por la excelencia y allí tenemos otro para regalos personalizado que tú lo puedes personalizar como llaveros y también como te dice lapiceros marcadores todo eso en logomar s compromiso con la excelencia este es un comercial de de los no price de pieza por pieza te ayudamos a completar la casa que ofrecemos la mejor en todo tipo de muebles electrodomésticos con garantía y servicio y sólo de tubores también autorizados los colchones celta a crédito y sin iniciar comercial o price es una tienda que estaba en que está en santiago de los caballeros y tenemos un anuncio de un mot de un camión que cuesta de este 268 mil pesito casi nada ese es el hyundai hd 65 financiado con una tasa de 0.2 por ciento de interés en ese entonces el precio diferente tipo de camiones el de cama corta 268 10 pesos 10 mil 10 mil pesos más 278 sigue cama corta con aire cama larga con aire y 273 mil chasis largo con aire esos son y tiene hasta 18 meses sin interés para pagar y distribuye magna motor ahí están anunciando las olimpiadas de corea de corea ok todo eso aquí en hyundai y aquí tenemos el anuncio de mar y cuando la comodidad hace posesión de tu cuerpo y ves que nada se sienta mejor que una tus y muebles en piel exclusivo de la tienda mar y muy interesante esa tienda mar y todavía existe el día de hoy y arrancamos con los anuncios de la ti de la tarjeta mastercard donde estamos viendo un estadio de béisbol nadie te acerca al juego de las estrellas me están promoviendo el juego de las estrellas en mi walkie el 9 de julio del año 2002 bueno creo que se ganaron eso fueron directamente para allá para ver ese juego de la estrella aquí tenemos más anuncios de mastercard mastercard premio mamá en su día ese es un anuncio con motivo del día de las madres de mastercard aquí tenemos otro con un concurso dejaría de hablarle dice mira que mira qué cosa donde tú vas el día de san valentín hasta un 25 por ciento en ante en todas estas tiendas como anthony el mesón de la cava el viña del catador le vio super flores todos esos viajes a casa hay cosas que dinero lo puede encontrar para todos les cites mastercard en san valentín te damos 25 por ciento de descuento en los establecimientos participantes que son lo que yo te estoy diciendo y eso es un anuncio alegorio al san valentín del 2002 aquí tenemos otro anuncio de mastercard regalale a papá lo que realmente desea y todo bien el papá enseñando a los hijos el horizonte habitación en la playa dos mil pesos en ese entonces paseo en la banal en el banana 500 pesos bloqueado sola de 115 que vea el mundo a tu manera no tiene precio para los demás existe más cerca ok aquí tenemos ahora un anuncio de la feria del mueble otra vez se hace la feria del mueble en la bajanquita de santiago en la ciudad ganadera del 25 de octubre el 4 de noviembre y luego en la bajanquita en santiago con los patrocinadores que estamos viendo aquí a continuación que son los que está organizando este evento todo esto aquí entonces pasando de aquí vemos un anuncio de nevesa debe ser la mejor manera de comprar un vehículo nevesa en santiago santo domingo y en distintos lugares del país volvemos de nuevo a la novia de villa que ahora viene con los mejores muebles en super especial y 35% de descuento muy bonito este juego comedor que ellos tienen ahí en la novia de villa ok seguimos aquí tenemos óptica isa donde vemos el antes y después de antes ya tenía unas gafas que la veía muy rara y después ya se ve con unas gafas modernitas cambio de imagen en primavera por óptica isa ok aquí tenemos un anuncio de orange todo el amor para papá este es un anuncio para el día del padre durante el 2002 el orange matt de este 505 mil 990 el motorola b70 el futuro es tuyo el futuro ese es orange ahí tenemos un anuncio de páginas amarillas perro bravo perro bravo gracias al archivo general de la nación por facilitando a nosotros estas estas gráficas y ahí estamos viendo el sello por ciento se quemó la escena encuentro en la casa amarilla en la página amarilla puntocom punto de os tiene súper también está ahora es súper page de r punto com qué bueno que yo cambiaron de nombre súper page de porque existe súper page punto com entonces súper page de r punto com ese es otro servicio más de las páginas amarillas un anuncio de pantene no puedo creer que sea mi cabello puedes tu cabello que tú te crees este es el inemende por si mucho no lo sabía tenemos en ese entonces línea liso y sedoso con pantene antes ahora y siempre pálmala felicitando a la revista ahora en su 40 aniversario que anunció más conveniente y aquí tenemos un dos en uno pasito en pasito un jean sólo tendrán un ojo para ti por supuesto mantenemos para ti y abajo tenemos el anuncio de nevesa la mejor manera de comprar tu vehículo tenemos anuncio de persi tweets que es pepsi más limón persi tweets con un twist de limón descúbrelo ok aquí tenemos una promoción de pepsi para los que el reto de sammy los 500 home run de grandes ligas 25 preguntas que debes saber busca tu cartón de respuesta bla 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 y ahí tú tienes que responder y ello tiene toda la pregunta para obtener ganar diversos tipos de premios en la promoción de pepsi el reto de sammy que ocurrió en el dos mil dos anuncio del ca del do del peyo dos cero seis de dos mil dos de peyo muy interesante carito de distribuidor exclusivo de la técnica sépora y aquí tenemos la mejor asistencia electrónica del frenado el nuevo tres cero siete del auto del año dos mil dos elegido por cincuenta y cinco jueces en 21 países de europa el nuevo tres cero siete de peyo exclusivamente de la técnica sépora muy caro muy muy exótico ese peyo viene este otro diseño este es el nuevo tres cero siete otro diseño es el tres cero siete este es un diseño diferente al anterior si este es uno rojo ya un carro más compacto este ya es más pequeño más más con menos chiquito que lo estamos viendo es el tres tres siete y aquí tenemos el peyo cuatro cero seis la ventaja de la experiencia este es el cuatro cero seis de peyote de técnica sépora aquí tenemos un anuncio del arroz pico y este es el mío así lo hice este es nuestro amigo mike mercedes mike mercedes quien pone su firma todo check todo en su secreto y el mío es que él usa hace el arroz pico eso dice que lo usa pero bueno eso es un anuncio que vamos nosotros no vamos a que echar el mundo arriba por eso y seguimos este es un anuncio de la tienda piruelta piruleta piruleta cimiento piruleta casa de ropa divertida para sus hijos una tienda de ropa infantil en la ciudad de santo domingo no sé si piruleta todavía existe el día de hoy pero en el 2002 era lo que existía aquí tenemos una receta de la saña de jamón y pollo arriba y abajo el anuncio de pomi el principio de la mejor salsa ahí estamos viendo para que vamos a ponerse ahí desde después vamos a poner la lavada en unos segundos hay para que no lo que no se quede vamos a dar unos segundos copia lo 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 ahí está la saña de jamón y pollo ahí está todos los ingredientes que usted necesita para la lasaña y pollo aquí tenemos pomi el principio de la mejor salsa y eso fue el 30 de diciembre del 2002 ya estamos en diciembre ahí en la revista ahora aquí tenemos más anuncios y es sobre los problemas las plantas eléctricas powerware protegiendo el mundo el sistema de energía ininterrumpible eso lo puede ofrecer el powerware eso es nueve problemas eléctricos que ocurre y entonces te lo protege de todo y eso es distribuido por un y trade este a se por a ahí en santo domingo y en santiago y tenemos otro anuncio interruptor y transferencia manuales automático pro de inca o freco pero de inca porque yo consigo un nombre tan raro productos eléctricos industriales se por a pro de inca productos eléctricos 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 enseñados empresa que todavía existe ahí tenemos para los gustos sabores cuáquer disfruta la gran variedad de sabores de de las cereales water todo el mundo conoce eso no es que tenés que romperse la cabeza tengo la batería energía para un todo uso récord baterías que ponen acción bebido vehículos camiones tractores planta eléctricas inversores se por al todo eso ofrece récord de importadora torres morillos se por a ellos son los que distribuyen distribuían o distribuyen esa marca tenemos un anuncio de retro o no sabía que estaba retro mira qué interesante para ese entonces no sé si es que en ese entonces yo tenía en su cara fotografía por ejemplo la fotografía de sabor de uva con una joven aquí tenemos otro con el sabor de frambuesa de fresa con un tipo tomándole aquí vemos el reloj con dos personas bailando no sé si eso es que el anuncio es así o en la etiqueta era así reclóbulo sabor crudo el refresco favorito de los dominicanos eso pase la competencia a la country club para eso mismo que ustedes creen en esa competencia señores aquí tenemos un anuncio de sabe bueno aquí todo lo que se cocina sabe bueno cachas a la marca no sabe cómo es que esto se llama la marca rorca rorca sí rorca así que se llama rorca rorca esa es la marca rorca ok no voy a seguir insistiendo con esa marca ahí tenemos un anuncio contendemos el planeta tierra por mitad del grupo ross su misión es a todo en el mundo de riego a los negocios atrás sobre los riesgos del mundo que afecta el tuyo es el grupo ross es un servicio de que para empresa y compañía de protección aquí tenemos un anuncio de santal punta gritar las nuevas bebidas santal con los sabores de cereza y vamos a ver los sabores aparte del sabor de cereza tenemos cereza guan guineo guayaba fresa chinola y uva y santal es fruta que te refresca estamos viendo dos chicas ahí que salen en el 2002 que si ya se vieran ahora mismo en el 2023 estuviera llorando porque los años no perdona aquí tenemos un anuncio de si son eso es eso es un restaurante donde venden cocina todo tipo de cocina italiana dice los españoles que hasta un 30 por ciento menos que el supermercado con todos los productos que ellos ofrecen creativas es decir discútenlo solo en si son crear cocina creativa eso es un restaurante ellos están ahí definitivamente ahí tenemos un anuncio de seguro bank reserva del recate 365 de seguro bank reserva y seguimos teniendo un anuncio de slip center donde ellos son distribuidores de la marca simons de la marca de colchones simons ahí tenemos todo lo necesario para mejorar el descanso aquí tenemos un anuncio de sinu tab aunque no lo crea él tiene gripe y es y aún así él toma la patilla sinu tab para darle un alivio extra fuerte sí sí sinu tab de warner lambert separa y tenemos ahí un anuncio 22 que tenemos allá arriba tenemos un menú allá arriba tenemos arriba un menú de cómo preparar un limón espumante ofrezco mira esos señores limón espumante seis cucharadas de azúcar de polvo una taza de agua media taza de jugo de limón cuatro tazas de antiespumante media once de limón amarillo sin semillas y una naranja en una olla pequeña la combina el azúcar el agua blablabla y el jugo de limón lleva la ebullición deja de enfriar la temperatura ambiente poner en bandeja para hacer cubitos de hielo y congelar sacar los cubitos de hielos y limón y ponerlo en seis vasos altos que es lo que bueno aquí yo veo aquí tres vasos llenar con vino y servir y que sólo combina con el vino pues lo llamo el espumante y esto aquí tiene el anuncio de salami súper especial sosua la marca que le da más sosua sea la marca desde salami sosua aquí tenemos otra receta el película tropical y aquí tenemos otra más ahí tampoco presentar rapidito cómo hacer el pelicono tropical lo vas a ver que eso es un anuncio que me lo encontré yo en estas páginas y estas páginas resulta que tenían receta receta arriba aquí tenemos anuncios de queso gouda un con todo el sabor a su gusto prueba lo de productos o su a la marca que da más esto fue en septiembre del 2002 y tenemos un anuncio del súper pola y de la sirena y dice cuántas veces te han regalado algo que no te gusta y actúa como si no te hubiera fascinado esa cualquiera mi hermano esa cualquiera eso eso es a cualquiera eso no solamente a todo el mundo esa navidad regala bonos de la sirena y súper pola y deja que yo decida si a veces se le regalan una cosa que uno no quiero que uno le regala algo a alguien y resulta que esa persona no lo que quería y te pone la cara pero bueno son cosas que pasan aquí tenemos nuestros bonos son el menos regalo de navidad porque este es el segundo anuncio que la sirena el súper pola pone sobre el famoso conos que yo ofrece y tenemos la revista ahora y tenemos el kit meo de res o pollo a 59 pesos por tacobel y aquí estamos viendo algunos titulares de la revista ahora de ese entonces se ha ido está gritando la meta de mf de los blancos como pérez candidato de red con tal sea paraíso y purgatorio ofrece como el aeropuerto internacional de cibao para ese entonces había inaugurado puerto cibao del rengló son cubano el calero que se termine el polis deportivo y siga los pasos de bebé día tras día todo eso en la revista ahora de 2002 y aquí tenemos otro el club chalupa por sólo 30 dólares 30 pesos 30 de 30 pesos ya yo le digo 30 dólares la gente y la gente se dice como como pero no te creas tú que nos falta mucho llegar a ese a ese precio aquí no creen ustedes y al lado tenemos al lado tenemos en una rececita llamar guau mira eso tomate mozzarella fresco al estilo napoleón todo esto hay interesado que vamos a ver seguimos viendo tenemos una otro anuncio de pello y ésta es del 2 del 206 de pello aquí tenemos un anuncio de generadores y sistemas de referencia el ggg m 96 rayitas sr de distribuidor de técnic eléctricos por a productos de alcalde calidad y servicio personalizado nos fuimos ok aquí tenemos esto que interesantísimo miren esto esta es la nueva alineación de por bloques de telecable nacional yo creo que ya después telecable nacional después pasa a llamarse telecable pero vamos a ver aquí cómo es la alineación que yo tiene aquí que que interesantísimo señores miren qué interesante cuál era cómo era que yo tenían el line no en ese entonces o que ahí tenemos que claro te llantilla el 2 tienti telemicron 5 hormonal cantena latina y espien internacional colombiano para el sistema telecentro marqueteve digital 15 lo tivieso internacional teleiscla o mira esto teleicla en el año 2002 era teleicla todavía no existía antena 21 eso es bueno aclararlo ahí tenemos pcn tele futuro que es el canal local división se despide en cari visión era el 27 antes de que sea rnn porque después cari visión pasó a hacer un canal de cable por el canal 26 force sport el universo de santiago todavía está ahí vamos a ver que tienen yo aquí y aquí estamos viendo más canales y en televisión super canal 33 de telecadena es en español cdn mango debe mejorar canal del sol o canal eso lo movieron por 40 tele vida canal fox ya habla de un montón de canales que ya no existe de la radio américa es por visión amé los canales de aquí de y viste sin visión esclavición otra vez por el canal por el 53 a sn 57 tv teleclobos disney channel vamos a ver muy muy interesante la cantidad de canales que estamos viendo aquí eso fue en el 2002 todo eso mira fox kit y todavía existía para ese entonces enlace te veía si me cana agua yo tenía que todo lo es mío yo no y yo todo es mío y aquí estamos viendo algunos canales también de playboy pero si todos esos canales para adultos todo eso de light notes que por bloque que tenía telecable nacional estamos viendo desde el canal 2 hasta el 77 incluyen estos nuevos canales nuevos el paquete básico la programación básica cotaba en ese entonces 412 412 pesos y la programación primo con hbo moviepad 309 con solamente hbo tv play 164 moviepad 164 para los adultos que quieran disfrutar de programación de adultos un canal por 164 y los canales por 309 pesos adicionales disney channel que 164 solo y expedición también a 164 dólares todo esto era lo que ofrecía telecabel nacional en el año 2002 interesantísimo y tenemos otros anuncios donde el telecabel nacional celebra su 20 aniversario y audi poniendo el horario de servicio que es de 8 de la mañana a 7 de la noche de lonesa viene sábado de 8 de 9 a 1 de la tarde cortesía de tricón aquí tenemos agenda tu diversión ese amo televisores de antes así que no te estés quejando no te estés quejando que sea la época de antes ahí tenemos todo es el pro la programación primo con 117 y agenda tu versión para ver lo que te gusta ver por premium en telecabel nacional y ahí mira fíjense bien mira 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 se dan cuenta mira bien observen bien observen este fue posiblemente el último anuncio donde vemos el logo el logo de telecabel nacional y después de ahí pasó aquí y ahora se llama telecable de tricón porque acuérdense que tricón compró el telecable nacional y pasó a llamarse telecable de tricón más diversión más vida telecable de tricón te impresiona nuestra nueva imagen yo no sé si a mucha gente le impresiona la imagen mira la evolución de telecable nacional a telecable de tricón más diversión más vida telecable de tricón más diversión más vida telecable de tricón aquí tenemos déjate ver yo ese anuncio está en youtube del tipo que no sabe dónde está que si lo han encontrado imagínate tú dije por el hecho de que le falta el servicio de cable que práctica de anuncios tiene aquí lo más rápido acaba de ser superado con el servicio de tornado de telecable aquí tenemos nueva versión ok yo creo que esto fue estaba en la campaña de expectativa que sacaron de telecable tricón para presentar la imagen original que ya le habíamos presentado antiguamente aquí tenemos más anuncios de tricón satisfacción total plan todo incluido en las líneas residenciales tenemos y fijamos las tarifas desde 450 los estados unidos comenzando por tricón nuestro mundo aquí tenemos también línea de negocio de tricón con tricón negocios y aquí tenemos otra de tricón negocios y aquí tenemos un anuncio de la pintura tropical tropical recuerde que todo eso también hay que crédito a la revista ahora la revista ahora también para el polar de por estos estos anuncios de la publicidad gráfica dominicana del 2002 parte 2 recuerda suscribirte en este canal para seguir viendo más vídeos como éste aunque un poquito largo pero es interesantísimo esto es un aporte que estamos haciendo a la historia ahí está moviendo a probar se ha dicho con el hot spot de tropical plus en tropical colocha todo bien algunos comercial algunos anuncios que ya lo habíamos visto anteriormente del típico candado ahí estamos viendo colores te inspira la señora está creando los colores con pintura tropical puntocom y tenemos el anuncio de poner color a sin olor ambiente al clínica sin color sin olor de pinturas tropical aquí tenemos elegir un color bonito no es lo mismo que tener buen gusto porque mi hermano aquí hay más de cuchu mil colores señores hay un bando cuatro colores de aquí aquí hay uno dos tres cuatro cinco seis siete colores para los votos hicieron los colores ok aquí tenemos elegir un color bonito no lo mismo que tener buen gusto y eso lo dice por la por la mujer que está ahí la nueva revista colores de pinturas tropical te enseña a tener búsqueda todos los lunes el periódico hoy aprende paso a paso lo que debe hacer de decoración de color y como tipo de tropical forma parte del mismo grupo de los modos del periódico hoy pues claro que es obvio que hay que usar el periódico hoy para para que le ven en el periódico y después ahí la gente también consuma pintura tropical aquí tenemos el famoso anuncio que sale entre el sistema que yo creo que el anuncio está por ahí por youtube donde dice me encanta eso amarillo radiante 38 que le dijiste que dice que se vaya a mirar ya mira si la de reflejo más 17 así la que siempre viene con la blusa marfil 48 si esa misma como tú ves aquí nosotros aquí lo vemos nosotros pintura tropical para nosotros no para no para tu gusto hicimos los colores pintura tropical pero por su nombre como tú lo ves así lo vemos nosotros esa pintura tropical tenemos aquí un anuncio de tropicas el primer gas del país con más de 40 años sirviendo el país y nos presenta esta flor de esta receta de flor de recetas rapidito en donde tú tienes onzas de brandy tres cuartos de onzas de brandy de cereza una cucharadita de cubra cao una cucharadita de gran de granadina fresco tres onzas de soda un ser y la preparación mezcla sobre hielo picado en un vaso alto y adornar con cereza y servir así es que más o menos quedaría así que más o menos se haría para la flor de cereza aquí tenemos un anuncio de noticias noticias pero con profundidad el noticiero tbc a comenzar a cada hora por el canal 35 de tcn es de tele cable nacional ese es noticias pero con con profundidad así que nada señoras y señores ha sido un recorrido muy interesante que hemos tenido en el año del 2002 y esperamos que le haya gustado este viaje pero no se detengan ahí porque después vamos a ver el próximo vídeo próximamente así que estén atentos porque vamos a ver el siguiente vídeo cuando nosotros entraremos al año del 2003 2003 de la publicidad gráfica dominicana pero sin embargo eso no quiere decir que en lo que viene ese nuevo vídeo disfruta de los vídeos de los años anteriores que te lo pongo aquí a continuación así que nos veremos en este y otros en los siguientes vídeos y ya ustedes saben cuídense mucho y nos veremos en el siguiente vídeo que será el año 2003 de la publicidad gráfica dominicana